Bueno, hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Tenemos en esta posición el mando de DJI Mavic Air 2 y la pantalla la estáis viendo seguramente por aquí, por aquí o por aquí. Como veis pone instalar, tenemos el firmware descargado. En esta ocasión vamos a hacer la instalación del firmware del Mavic Air 2 directamente desde la aplicación y vamos a ver cómo es de rápida esta actualización y cuál son los menús. Vamos a darnos un paseíto por lo que sería el menú. Fuera no está lloviendo pero acaba de llover hace un ratito y vamos a ver cómo se comporta esto del zoom y etcétera, que son cosas que nos traen en el vuelo. Vamos a ver ahí. Tenemos el 40% ya descargado y vamos a ver el tiempo que le lleva a una vez que lo tengamos instalado en el drone. Vamos a darle aquí a más y vamos a ver cómo va ya por el 40%. El primer 40% es el descargar el firmware y después el resto es instalarlo en el drone. Vale, como veis ya hablamos del firmware update en un anterior vídeo. Se encarga este vídeo solamente de ver cómo es el lazo de actualización. Como veis con el drone encendido aquí y aquí pues con lo que sería el mando y no sé el tiempo que le llevará pero como veis tampoco es que le vamos a llevar mucho tiempo. Vamos a hablar un poco en detalle de lo que sería la actualización. Como veis han adquirido el 4K zoom mod. 4K 30 fotogramas por segundo es lo máximo que podemos utilizar cuando hacemos zoom, un zoom digital de por 2. Incluso en el 2,7K podemos también hacer un 2 por el frame por segundo máximo es un 60. O sea, todos debemos utilizar todos los frames para hacer un slow motion. Y en HD podemos incluso hacer un 4 por digital y lo podemos hacer también en 24, en 25, en 30, en 48, en 50, en 60 fotogramas por segundo. Lo bueno de los 60 fotogramas por segundo y los 50 fotogramas por segundo según en la 60, por los Celsius, etc, etc, es que podéis hacer un super, bueno un super no, pero un slow motion, ¿vale? También hemos visto que hay algunas cosillas que se han optimizado para el hiperlapse, para el FPV, para... Por lo visto había veces en que en el sport mod las hélices del drone se veían a toda velocidad y han corregido este pequeño detalle para que no se vean en el sport mod las hélices. Han ajustado lo que serían los parámetros de la cámara, de las cámaras y el gimbal, ¿vale? Lo que sería el ángulo de vuelo. También han optimizado, como dije en el vídeo anterior, el aftip track, cuando estamos trackeando vehículos a baja altura. Si visteis mi vídeo anterior de hace una semana o dos que hice un aftip track con el coche, visteis que de vez en cuando perdía lo que es el seguimiento con el coche y era justamente por este mismo detalle. Así que aquí tendría que volver a hacer un vídeo para ver si es verdad que lo han corregido o no. En el sitio que yo vivo en Zurich va a ser prácticamente imposible que pueda hacer una de estas hélices. Como veis el drone se acaba de reiniciar. No sé si lo habéis notado. Ahora lo habéis escuchado ahora, ¿vale? Vamos por un 72%. Como veis mueve las hélices delanteras. Las traseras no se han movido hasta ahora. No sé por qué. Otra nueva reiniciación. En el 64%. La batería está un 50% en el drone, ¿vale? Se están moviendo las hélices traseras. No se está viendo en la pantalla porque es un poquito estrecho. Se acaba de volver a reiniciar el drone. Lo voy a poner aquí delante, ¿vale? Pues si acaso a lo mejor tenemos suerte y se ve un poquito mejor. Este vídeo que estoy haciendo hoy lo estoy grabando con un iPad Pro, ¿vale? Es la primera vez que lo utilizo para hacer un vídeo con el micrófono original del iPad. Estoy grabando con la aplicación nativa del iPad. Es una prueba que quería hacer, ¿vale? No había grabado nunca con el iPad y he visto que hay un montón de personas que graban con estos dispositivos. Yo sigo pensando que no es lo más atropiado en mi punto de vista ahora, pero quizás al ver este vídeo después cambio de opinión. 69%, ¿vale? Deciros que seguramente hagamos el sorteo que dijimos que anunciamos en... allí por el mes de... marzo creo que fue, marzo o abril. Voy a hacer un vídeo en el que voy a hablar solamente y específicamente de este concurso, de este sorteo. Vamos a sortear una GoPro Giro 7, ¿vale? Es la que tengo para sortear y os voy a contar en un próximo vídeo cuáles van a ser las bases del sorteo. Lo más seguro es que este sorteo sea para final de agosto y las bases del sorteo las voy a poner en el día 18 de agosto seguramente porque es un día bastante especial para mí. Fue el día en el que me casé con mi mujer y bueno, es lo que vamos a hacer. Vemos que hay una nueva realización del drone. Vas a escuchar ahora directamente el sonido y vamos por el 70%. Yo quiero solamente ver si podemos hacer este zoom, ¿vale? Voy a poner el drone ahora mirando hacia atrás, por aquí, ¿vale? Para poder ver si tenemos un zoom y creo que no va a tardar ya mucho más de hacer la actualización. Y bueno, no sé si sabréis que hemos llegado a 2.000 suscriptores. Seguramente ya os habréis dado cuenta. Ya hace un par de días que llegamos a este número y vamos por el 75% de... del upgrade, 81, 82, 83. Yo pienso que ya en breves minutos podremos ver cómo es la aplicación porque tampoco he probado cómo es la aplicación con el drone. Desde que hice el upgrade del 1.6, he inaugurado el drone desde el día 4 o 5 de agosto, ¿vale? Y hoy tampoco he podido volar porque ya he estado organizando el tiempo libre que tengo, ¿vale? Pero quería hacer este upgrade porque seguramente este fin de semana, pues si puedo, quedaría hacer un par de vuelos con el drone. Entre ellos, la segunda parte del tutorial del drone link mapeo, 95%, se acaba de reiniciar lo que sería el mando. No sé por qué, pero bueno. Y ahora me imagino que se reiniciará otra vez el drone. ¿Vale? Fin, vuelvo a mi querer instalado. Vamos a dar la abuela. Aquí veis mi manita, ¿vale? Vamos a ver aquí donde pone HDR. Como veis, ha cambiado también esto en la aplicación, ¿vale? Lo que sería, pues, las cosas de... Aquí también tenemos el símbolo de los sensores. Está activado. Es una nueva cosilla que tenemos ahí desde la última actualización. Aquí tenemos el 4K white normal y 4K zoom. ¿Vale? Vamos a mirar cómo se ve de mal. Vamos a ver el auto. Le damos aquí al por 2 y por 2 y por 1, ¿vale? Podemos subir a un zoom de 2, ¿vale? Veis ahí la diferencia. No sé, vamos a mirar. Por 2 y por 1. En HD, como hemos escuchado, hasta 4, ¿vale? 2, 2, 3, 4. Más de 4, como ves la mano aquí. Vamos a ponerlo otra vez. Voy a poner la mano que se vea en el mando. Esto sería por 1, por 2, por 3 y por 4. Vamos al zoom de 4K. Vamos a intentar colocar la mano. Esto sería por 2, esto sería por 1, por 2, por 1. Como vemos funciona bastante bien. No sé si tenemos también zoom en lo que serían las fotos, ¿vale? Esto es lo que no tiene, ¿vale? No tiene zoom para fotos, pero bueno, las fotos al fin y al cabo podemos recortarlas y se vería igualmente bien. También tenemos aquí esto, como hemos dicho, la anticolisión. Si queremos que el drone frene o si queremos que esquive. Yo, en mi caso, pienso que lo mejor sería esquivar, ¿vale? Aquí podemos configurar, pues también, lo que sería... Aquí en Suiza podemos volar a 150 metros de altura, ¿vale? Por eso está 150 metros. Podemos activar esta opción para que el drone no haga vuelos laterales. Que no está mal para hacer su seguimiento, ¿vale? Y creo que no se ha cambiado nada más. Vamos a mirar aquí. Yo tengo todo en letra normal. No ha cambiado nada aquí el menú. En este punto, pues, 16 por 9, 4 por 3, según como queréis hacer la foto, ¿vale? Máxima calidad o máxima resolución en 4,3. Y para hacer fotos que vayamos a meter en vídeos, pues, 16 por 9. Si sabéis que utilizáis frecuencia de 50 Hz, por ejemplo, en Suiza, en Europa, es 50 Hz. En Estados Unidos, 60 Hz. Y si no lo sabéis, pues, ponéis automático y ya está. Os aconsejo tener siempre el histograma encendido. La letra de exposición también para ver cómo está su respuesta a la imagen. He puesto que me sincronizan las fotos actualmente siempre. Yo suelo volar con esto puesto, ¿vale? No sé por qué ahora se ha quitado. El caché lo voy a poner en auto. Está bastante bien. Ahora vamos a transmisión. Fluida. Es cuando no queremos tener tanta... Si la tenemos fluida, pues, no tiene tanta calidad, pero tenemos mejor respuesta en la imagen, ¿vale? Se corta menos. Y aquí tenemos, pues, actualización. Vamos a ver, seguro está actualizado. Vale. Vale. Vamos a tener aquí ahora lo que sería el hiperlapse, ¿vale? Que me va a ser hiperlapse. Como veis, podemos grabar en 4K, en HD, tipo de fotos en modo RAW. Lo aconsejo a todas y a todos porque es mejor calidad de vídeo, ¿vale? Si quieres hacer después a partir de fotos va a quedar mucho mejor. Sería bueno configurarlo así. En caso de Quick Shots, no sé si podemos, no podemos esconderla ahora. Panorámicas tampoco porque no está volando el drone. Un video. Un video importante para mí grabar en Destiny Like, en MOV y en HSOI 5 porque es como mejor se exportan en mi modo los vídeos, ¿vale? Cuando los voy a editar con el móvil, tengo manualmente un iPhone o un iPad que suele hacer los vídeos y me hace un poquito menos de trabajo y va con más fluidez. Pues nada, yo el sistema de anticolección lo tendría en esquivar, no desactivado porque si lo tienes esquivado no vale para nada. Esquivar o frenar, en mi caso pienso que es mejor que esquive y no que frene. Y en algún que otro punto pues a lo mejor lo más conveniente sería desactivar el vuelo sin desactivar el vuelo. O sea, desactivo esta función. Nada más, amigas, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Hemos mirado un poquito lo que sería la aplicación de DJI Fly Up también. Además, hemos visto que ya está pues todo bastante bonito. Nos ha quedado una aplicación chula chula. Y nada, nos vemos aquí en otro capítulo en Castor Tech. Espero que os haya gustado el vídeo. Chao. 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 Chao.